Están aquí presentes y ausentes, como la mía que siempre hace después a estar con el Señor. De tanto a la mujer, de pelo blanco. La tendrá su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, en tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán de todos. El canto de las aves y el orgullo del viento se miran a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para todas las madres aquí en la iglesia, presentes y ausentes. Y para todas las madres del mundo, ¿verdad? ¡Amén! ¡Claro eso! Madrecita querida, en tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán de todos. El canto de las aves y el orgullo del viento se miran a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Gloria a Jesús!